¡Suscríbete! Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo, recibiendo a José Luis López, que nos habla de seguridad informática, como cada lunes aquí en nuestro programa. Jota, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos. Espero que anden bien por ahí, y los televidentes también, ¿no? Sí, señor. Bueno, habíamos quedado la semana pasada, me comentaste algo de una noticia que, a ver qué hizo Pública de Sete en su momento, digo que causó cierta, bastante preocupación, pero cierta, hasta sorpresa en algunos, que se pueda estar traficando, o mejor dicho, engañando a la gente o teniendo dinero con informes falsos, o mejor dicho, ofertas falsas sobre vacuna del COVID-19. Esto parte de un informe que emitió el gobierno de los Estados Unidos, que lo tengo por aquí, sobre, es genérico en general, se supone que son alertas a instituciones financieras y demás, sobre engaños relacionados y ataques relacionados con el COVID-19. Como esto está tan, bueno, tan en la piel de la gente, sobre todo en nuestro país, que estamos todavía con el tema de la vacuna, no está definido y demás, hay mucha gente ansiosa que puede caer en este tipo de trampas. Y muchos se dirán, ¿y cómo puedo caer en este tipo de trampas? Bueno, en realidad, hay, por ejemplo, para empezar, para ver algo al respecto, hay una especie de piedad falsa, si se quiere, que reveló el país sobre un aviso que hay sobre diagnósticos del COVID-19 que dicen detectar el COVID-19. O sea, hay una publicidad que la podemos acceder o tal vez hayamos recibido todos de una empresa que es legal, que está ofreciendo un tipo de test que es legal. Lo que está, lo que es falso, o por lo menos lleva a confusión, el tema que dice que puede detectar COVID-19. En realidad, es un test que indica otro tipo de, no exactamente puede saber si estuviste expuesto al COVID-19 o no, como dice el aviso y te dice que puedes obtener el resultado en 10 minutos. Esa es la parte que, digamos, por lo menos no es clara. No he visto, se le pidió informes a esta empresa, reitero, la empresa es legal, existe, los test que vende también son legales, pero no son para detectar si tenemos o no COVID-19. Ese sería el error. Eso sería una de las cosas más light, si se puede decir de esa manera, porque obviamente generar una falsa sensación de seguridad a la gente no es bueno, y menos en estos momentos. Pero hay cosas un poco más graves, como por ejemplo, que directamente ya se pueden comprar vacunas en internet. Esa es la parte que nosotros también dimos alguna información al respecto la otra vez en Canal 4, cuando tú estuviste por acá, Marcelo, con Alberto. Que en realidad se puede ya conseguir, en este caso en la dark web, pero eso no quiere decir que no se pueda llegar a conseguir a través de la web normal. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una noticia, en este caso de un portal argentino, que habla de que se hizo una investigación y que hay sitios en los que se puede vender, mejor dicho, comprar la vacuna, cualquiera de ellas, por un determinado precio, y se dan instrucciones para que se le dice al comprador que la vacuna le va a llegar en un envío, pero no catalogada como vacuna, porque sería imposible enviarla a través de un courier, por ejemplo, a través de un envío físico. Entonces, la etiqueta no va a decir vacuna, va a decir cualquier otra cosa, agua de mar, no sé, algo que sea compatible con las aduanas. Cosa que no va a ocurrir, pero la gente en realidad va a caer en esta trampa. De hecho, ya han caído montones de gente y por eso, como podemos ver, todas las vacunas están disponibles, tienen un precio, que supongo que ahí aparece en pesos argentinos, porque el portal es argentino, pero lo que sea. Esto llevó a que la Interpol emitiera una alerta sobre esto. O sea, la propia Interpol advirtió de este tipo de tráfico, digamos, no legal, que más allá de que sea un tráfico no legal, es que es una estafa. Directamente no nos va a llegar nada. Y hay mucha gente que ya ha pagado un dinero por obtener una vacuna. Esto es un ejemplo que quiero decir con esto, que obviamente van a surgir, y es propenso a que surjan un montón de ofertas de este tipo parecidas, similares, como vimos el tema del aviso, por ejemplo, que no es ilegal, pero sí no es verdadero la información que aporta. Y la gente está muy propensa a aceptar todo este tipo de envíos y todo este tipo de ofertas y caer en estafas, o inclusive caer en algo más peligroso. Supongamos que alguno de estos productos llegue al hogar, la gente se lo aplique, y después crea que a partir de ahí ya está a salvo. Eso genera un peligro inmenso para toda la familia, para todos nosotros, digamos, que podemos compartir con esas personas. Más allá de la estafa económica, de haber pagado algo, que en realidad lo que recibió, capaz que simplemente agua. No tiene cómo saber una persona si realmente es la vacuna que es. Que era un poco lo que yo te preguntaba. Entonces, esto realmente es preocupante. Era un poco lo que yo te preguntaba, a ver si esto se transformaba en una estafa, simplemente de que hay gente que recibe información de que, uy, me van a mandar la vacuna, voy a girar plata y ahí queda, o si llegaban a mandar un frasquito con agua, o peor aún, llegaban a inocularle, o esa persona se hacía inocular lo que le mandaban que podía ser agua, o cualquier otra cosa. A ver, ¿dónde estaba ubicada la escala de esta nueva maniobra? Bueno, yo creo que más o menos esto aclara el tema, pero como siempre digo, todo esto abre un montón de posibilidades. Entonces, esto que estamos nombrando es un poco, digamos, no es tan fácil acceder, por ejemplo, a la compra directa a través de la web, el que sabe puede hacerlo, pero obviamente que esto va a despertar muchas formas de delinquir a muchos cibercriminales acá en nuestro país. No nos olvidemos que las estafas en Internet, acá en Uruguay, han aumentado tremendamente a partir del año pasado, cuando se empezó a tener más gente conectada, como yo digo, más público cautivo para caer en este tipo de estafas, y por lo tanto es muy factible que alguien venda este tipo de cosas. Hay medicamentos, no voy a nombrarlos ahora, pero hay medicamentos medicamentos que algunos dicen que cura o por lo menos beneficia a los que puedan ser enfermos de COVID-19, que en realidad sabemos que no está aprobado por el Ministerio de Salud Pública y por instituciones médicas, y sin embargo hay ofertas y hay gente que ofrece este tipo de agua milagrosa, digamos. Entonces, tenemos que tener muy presente que estamos en una situación muy propensa a recibir este tipo de engaños, y por lo tanto cualquier cosa que genere alguien con algún interés de hacer dinero, simplemente puede causar un peligro enorme, simplemente empezando por eso es una estafa, o sea, directamente que alguien paga un dinero y después resulta que no recibe lo que supone que va a recibir. Eso es lo mínimo, y lo máximo, exactamente, lo más peligroso es la salud, porque si recibe algo y se lo vacuna y piensa que está curado o está salvo, inclusive puede llegar a compartirlo con los amigos, lo sabemos, las redes sociales, Whatsapp, si lo siguen usando, que yo dije que sí, que no había problema con eso, pero bueno, es más fácil hacerle caso a alguien que nos comparte algo a través de una red social que un informe técnico real, entonces eso es bueno tenerlo claro y creo que esto... Hay gente que de repente cuando uno habla de un informe técnico, médico, científico y dice, bueno, pero en Facebook yo leí otra cosa, o sea, como que le dan una relevancia mucho mayor a una red social que a un informe científico acabado, ¿no? Me hiciste acordar al agua de Querétaro, ¿te acordás cuando estaba en boga aquello del agua milagrosa de Querétaro? Bueno, capaz que esto es una modalidad versionada en el siglo XXI. De acuerdo, mucha gente se va a acordar de eso, ¿no? La famosa agua de Querétaro, pero bueno, sí, fue una versión del siglo pasado, digamos, pero sí, es algo así, lo que pasa es que esto es más peligroso. Yo te quería preguntar por otro tema que también lo hablamos ese mismo día y que también lo trataste el lunes pasado aquí, que es el famoso tema de WhatsApp y su anuncio para que si a partir del 8 de febrero no tenías el ok dado, no ibas a recibir actualizaciones. Tal fue la magnitud del ruido que armó esta noticia, bueno, de la cantidad de descargas que tuvieron otras aplicaciones competencia y que WhatsApp perdió. Bueno, la empresa esta de mensajería instantánea como es WhatsApp decidió prorrogar en vez del 8 de febrero, ahora quedó para abril o mayo, pero no queda claro porque siguen insistiendo en que ahora lo que WhatsApp va a hacer es compartir todos nuestros datos con otras plataformas como que eso fuera la gran novedad y es lo que ha disparado el temor de la gente de decir, no, huyo de WhatsApp porque no quiero que compartan mis datos con otras plataformas. Sí, esa es otra noticia que tenía por ahí, pero en realidad es así. Yo lo que creo que en esto y lo que debe haber ocurrido en la empresa, en la empresa de Zuckerberg, es que en realidad hicieron un muy mal manejo de aviso, o sea, el aviso subestimaron a los clientes, creo, a los usuarios, otra vez pensaron que ya tenían bases como para que el aviso fuera claro y eso les ocasionó obviamente una pérdida económica, no lo tengo acá en los gráficos, pero las acciones de Facebook bajaron bastante después de ese aviso. El aviso está mal redactado, el aviso crea preocupación, la gente que no sabe o que no tiene por qué saberlo, digo, porque no está en el tema, puede llegar a compartir noticias de este tipo como lo hizo y generar una burbuja, más que una burbuja, una explosión de preocupación y de alarma cuando en realidad no es así, porque a ver, no hay nada nuevo, reitero con esto, fue lo que dije la semana pasada, no hay nada nuevo en lo que ya está haciendo Facebook. Es más, yo publiqué en mi Facebook algunos avisos, algunas alertas a tener en cuenta, porque hay mucha gente que por ejemplo está pasándose a Telegram y sigue usando Facebook, por ejemplo, entonces como que no tiene mucho sentido eso, por ejemplo, y más allá de eso ya para terminar, porque supongo que como siempre el tiempo es tirano en televisión, viejas frases y las hay, hay que tener en cuenta a los que usan Telegram, por ejemplo, voy a compartir acá mi propio Telegram, a tener en cuenta una cosa importante, por defecto Telegram tiene algunos ajustes que tal vez sorprendan algunos cuando los utiliza en la parte de, bueno, si vamos a los tres puntitos acá, vamos a ver, los tres puntitos, los tres puntitos que aparecen al costado, que no sé si lo ven ahí bien, y elegimos, a ver, acá ya lo perdí, lo tení recién y lo perdí, y elegimos la parte de, las tres rayitas, perdón, arriba, en ajustes y vamos a la parte de privacidad y seguridad, lo están viendo ahí, hay dos cosas que quiero dejar, por lo menos avisar a los televidentes, uno, que podemos, a diferencia de WhatsApp, a diferencia de WhatsApp, podemos, este, perdón, este, ¿me estás hablando a mí o no? Bueno, sentí. No, estábamos viendo, a ver si, yo le estaba pidiendo al director de cámaras que corriera el cuadrito con tu foto, porque nos tapa lo que estás haciendo en el Telegram, pero bueno. No, no, eso soy yo, déjame decir, eso me estaban diciendo, eso es lo que me estaban diciendo. Sí, para un poquito, ya está, ya te lo saqué ahí, bien, ya te lo saqué, ya te lo saqué ahora. A ver, la ventana no iba a tapar lo que yo digo, el número de teléfono, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, por defecto, esta opción está marcada, es decir, que todos pueden ver mi número de teléfono, Telegram, a diferencia de WhatsApp, no necesita el número de teléfono para contactarnos, esto es una gran diferencia, pero si lo instalamos por defecto, todos pueden ver nuestro número de teléfono, entonces tenemos la posibilidad de que lo vean solamente mis contactos o nadie, aún así, va a seguir funcionando, lo que aconsejo es mis contactos y lo van a poder ver todos aquellos que sean excepciones, o sea, mejor dicho, todos aquellos que sean contactos nuestros y podemos elegir con cuáles compartir y cuáles no, si queremos guardar, ocultar, mejor dicho, el número telefónico. Y otra cosa de privacidad que es importante es en la parte grupos que está acá abajo en grupos y canales, tenemos una opción que también está por defecto es que cualquiera puede añadirnos a un grupo, esto también es diferente a WhatsApp, entonces, esto está por defecto, aconsejo ponerlo solamente en mis contactos y acá también podemos elegir qué contactos, en fin, porque de esa manera solamente aquellos que queremos, con los que compartimos cosas si queremos acceder a un grupo creado por ellos, solamente ellos van a poder agregarnos a un canal con nuestro conocimiento, de lo contrario, si está en todos, lo que va a pasar es que podemos, alguien nos puede enviar un enlace y ese enlace nos puede llevar a, bueno, a que quedemos agregados a un grupo sin que nosotros sepamos. Hemos recibido algunos avisos de gente que dice empecé a recibir pornografía y grupos de porno porque hay un montón de cosas que se pueden compartir y en WhatsApp no, eso hay que tenerlo en cuenta también. Jota, tenemos que redondear. Hay mucha gente asustada por eso. Bueno, simplemente quería advertir eso y que use Telerand que tenga en cuenta por lo menos estos dos tips de tantos que hay, ¿no? Claro, exactamente. Muy bueno eso de la configuración, esos dos detalles que acabas de dar es importante para direccionar lo que es el comportamiento de esta red. José Luis, muchísimas gracias como cada lunes, te mando un abrazo. Bueno, un abrazo a todos y cuídense, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias igualmente, con mucho gusto. Señores, señores, tenemos que ir al móvil, Florencia, adelante. Marcelo, mirá cómo cambió el paisaje de repente, el paisaje que elegimos aquí con Marcelo Birrium para despedirnos de esta nueva jornada de móviles de la mañana del 11. Estamos en La Barra justo antes de cruzar el puente de La Barra al lado, casi con los pies dentro del arroyo Maldonado, podrán ver de fondo todo lo que es Maldonado, recorriendo con un paisaje también particular de la mezcla de lo que son hasta el bosque, que se puede ver de fondo con el arroyo por aquí, los barcos pesqueros que están también aquí, bueno, sin funcionamiento a esta hora. El agua, un color, no sé si pueden llegar a verlo de ahí, pero la verdad que está divino, el color del agua acá, aparte ultra reparado del viento, muy pero muy lindo. Es un lugar para que se ubique la gente donde estaba ubicado el asentamiento del placer, bueno, y ahí también tenemos la otra parte de la entrada ya a la barra, ¿no? Desde aquí es que nosotros también con este paisaje nos vamos despidiendo, compartiendo también, bueno, se despejó bastante, las nubes que les contábamos más temprano, quedan muy pero muy poquitas, la temperatura sigue subiendo, así que está muy pero muy agradable para compartir alguna actividad, salir a pasear quienes están de vacaciones, obviamente protegiéndose el sol más que nada a esta hora también, así que desde aquí, mira, ahora cambiamos el plano, no sé si llega a marse y con el puente de la barra de fondo a lo que es ya el ingreso hacia el arroyo donde estuvimos el otro día con la gente del sub, de windsurf, de kayak, de yacas wind, bueno, por allí es que se ingresa y sigue hasta también la playa, hasta la entrada del océano, ahora sí desde aquí, desde este paisaje ya movido, casi que 360, 180 grados le hacemos para compartir con ustedes hoy en los móviles de la mañana del 11 y nos volvemos a encontrar mañana. Muy bien Florencia, muchas gracias por el trabajo de hoy, estas bonitas imágenes del arroyo Maldonado que nos regala la cámara de Marcelo Biurrum, les agradecemos a los dos por el trabajo de este día, les mandamos un beso, será hasta mañana. A ustedes, estimados televidentes, les proponemos una pausa muy breve y ya venimos para cerrar esta mañana. ¡Gracias!